Hola a todos, bienvenidos a Moon Photography, este que te habla Félix Xavier, propietario de Moon Photography. Quiero decirte que en este canal vas a ver contenido de tomas aéreas con drones. También vamos a estar hablando un poco de lo que es la fotografía, ya que yo soy fotógrafo. Este material va a ser bien amplio, espero que les guste, suscríbanse al canal y saben que voy a tratar de cada semana subir por lo menos un video o noticias. Así que los espero, no se vayan.